Este lunes fueron anunciados los 12 nuevos vicepresidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes se reunirán la próxima semana para su juramentación con el presidente del partido. Como parte de la reestructuración de la organización política, los nuevos vicepresidentes se encargarán de dos estados cada uno, con lo cual se mejorará la atención de todos los asuntos vinculados al partido en el territorio nacional, quedando de la siguiente manera. Rodríguez informó que esta semana los nuevos titulares juramentarán a sus correspondientes equipos estadales del PSUV en los 23 estados y el Distrito Capital, y la semana próxima se reunirán con el presidente del partido y jefe de Estado, Nicolás Maduro.